Estamos en mi pasión por la lucha libre con Prince Dar, Davo, ¿cómo te sientes en Puebla? Principalmente agradecido con la gente por el recibimiento que me dan, es la primera vez que piso Puebla y creo que espero que sea la primera de muchas más. Prince Dar en tu turno, ¿no? ¿Cómo te sentiste con él? Vaya, creo que es un gran elemento, la verdad lo subestimé un poco y ahí está el resultado, me ganó, me ganó bien, le reconozco en tu compañero, soy contrincante y espero una revancha pronto. Porque hayas una revancha allá en México, principalmente por ejemplo en Pantiplan que es donde has estado. Claro, claro, ¿por qué no? Creo que para eso están abiertas todas las puertas independientes, ¿no? Para que tanto vayan y vengan. Y por mí, encantado que vaya tanto mi contrincante Prince Dar, como otros compañeros de Puebla, porque es de gran talento aquí Puebla. Qué bueno, ¿no? ¿Me puedes dar tu... ¿en quiénes han sido tus maestros? Pues, mi primer profesor fue pequeño petangoncito, después de ahí fue hijo de la parquita, profesor Arcángel y Paz Descanse. Y pues bueno, he entrenado con varios más. Pero bueno, un mensaje para la afición del ferro que hoy estuvo acá presente y buenas invitarla. Principalmente agradecerles, agradecerles por el gran recibimiento que me tuvieron. Y sobre todo, que sigan apoyando la lucha libre independiente, porque como ven, nosotros nos venimos a partir la madre, sea aquí o sea donde sea. Y ya lo saben, puro pinche cabrón. Es bonito. Gracias señor.